¿Qué tal mis paritos? Soy Heri y bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones. Estoy aquí como manchado. Ah, no, es el dibujo de la... de la camiseta, por donde el speaking blind, está guapísima. Bienvenidos a Reign of Dwarf, ¿vale? Reino de enanos. Esto es un Surbi PvP al estilo Rust, ¿vale? Es como si fuese un Rust, básicamente, pero con enanos. Está guay, ¿vale? Bastante medieval, supongo. No he jugado mucho. Entré el servidor... Acaba de abrirse el servidor hace un minuto, ¿vale? Acaba de volver. Bueno, hay 7 jugadores ahora mismo jugando. Esto es la demo, podéis jugarla vosotros también si queréis. Y es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Tenéis un enlace en la descripción. Ya sabéis cómo funciona. Con que le hagáis click y lo añadís a vuestra lista de deseados, a mí me ayudáis. Porque recordad que eso traquea tus resultados y también les ayudáis a ellos. Dicho esto, vamos a probarlo. Sé que el principio seguramente puede ser un poco lento. En esta clase de juegos, pues tienes que farmear, entender qué tienes que hacer y demás. Pero, a ver, ¿cómo va la cosa? Entré antes un ratito y estuve probando y... La verdad que es un poco lento. El tema de crafteo es muy poco intuitivo porque todavía faltan menús y cosas. Es una demo muy, muy, muy early, ¿vale? Es para el Steam Next Fest, para que la gente lo pruebe, le eche un vistacito. Y esto me lo va a saltar porque es muy largo, ¿vale? El tiempo de carga al entrar al mundo es larguísimo. Voy a meter un corte aquí. Madre mía, media hora para que esto empiece. A ver, empezamos aquí. Empezamos en la costa. Hostias. Lo único que no sé... Creo que no es baneable eso, ¿eh? A ver... ¡Sí, tío! Pero, ¿qué es eso? ¿Hay una opción de censura? Modo transmisor. Composición abierta, censurar la desnudez. No, on, on. Ahora. Vale, por si acaso. Que no pasa nada, ¿sabes? Porque es un videojuego, pero... Die FM. ¿Alguien ha muerto aquí? Por la cara. En fin, empezamos aquí. Es muy... Muy rudimentario este juego. ¿Eso es un asentamiento de qué? ¿De personas? ¿Esto es una casa? ¿Me encontré la casa de alguien aquí? Abierto. ¿Esto es la casa de alguien? Zona grabada. Usted paga impuestos 0%. Sé que puedes como controlar territorios... Y pedir impuestos. ¿Vale? Entonces, me voy a pillar un par de... La piedra... La pillas a puñetazo. Como tremendo giga chat. Esta estructura está en decadencia. Supongo que habrá que repararla. Hostia, va bastante lento el personaje. ¿No podemos esprintar? Así. Un poquito. ¿Esto qué es? Esto es hierro. Esto es metal. Vale, entiendo que puedo hacerme objetos con esto. Lo único que el inventario... Artesanía rápida. O sea, no hay un botón de artesanía. No hay una ventana que tú abras... Y puedas ver lo que puedes craftear. Sino... Una vez pillas los materiales necesarios para hacerlo... Te sale ahí. Mira. Voy a tumbar un árbol a putos puñetazos. A la tomar por... ¿Veis? Artesanía rápida. Un hacha, por ejemplo. Una antorcha. Para cuando se haga de noche. Flechas. Esto no sé qué coño es. Herramienta de construcción. Ya no necesitas la receta de la abuela. Herramienta para construir... Construir tu base. Ah. Hostia, qué guapo. Costo madera 20. Todo cuesta madera, ¿no? Techo cuadrado. Cimientos. Ok. ¿Puedo defenderme? ¿Puedo pillar cosas con el hacha? Parece que no es la mejor de las ideas, ¿no? ¿Puedo guardarla? O sea, no puedo pillar la roca... ...con un hacha. Pero la puedo pillar a puñetazos. La lógica de los enanos. Vale. ¿Qué es ese material de allí? ¿Es como arcilla o qué? Y esos son pequeños arbustos. Vale. Esto es madera igual. Esto sí puedo pillarlo con el hacha, ¿no? Lo pillo más rápido. Con puñetazos pillo 7. Ah, no. No, el hacha tampoco pilla nada. ¿Qué pasa, tío? Vale. Ahí hay una casa. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Espero que no me maten. Estoy empezando. No me entero de nada. Los yacimientos son muy poco naturales, ¿verdad? O sea, hay muchas piedras por aquí sueltas como si fuesen, no sé... ...fichas que han puesto aquí. Mineral ya sufre. ¿Qué me puedo hacer? Me puedo hacer una... No sé qué es esto. Me puedo hacer un cofre. Me puedo hacer un tablón. Esto es un martillo, supongo. ¿Qué herramienta es esta? Esto es un pico. Vale. Vale. Pillo mucho más rápido. De 23 en 23. De hecho, pillas más en general. ¿Veis? Pillas más materiales en general. Ahí hay otra casa. Supongo que son jugadores. Voy a firmar un poquitito. Vale. Estoy aquí. ¿Esto qué es? Eso es una puerta. Puerta doble. ¿Puedo ponerla aquí? A ver. Me he quedado con esto. Me lo he encontrado. Ok. Entiendo que esto puedo cerrarlo de alguna manera. Esto no sé qué es. Bloqueo de código. Anda. Vale. Yo nunca he jugado al RAS, por cierto. Nunca. ¿Vale? Cambiar código. Vamos a poner... Ya está. Ya está. A ver. Ok. Vale. Pues me he encontrado una casita. Es una mierda de casa. Es horrenda. Pero... ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no me deja hacerme...? ¿Puedo reparar? Cimientos no sé qué. Vale. Medio techo, marco de la puerta, ventana, techo cuadrado, techo. ¿Esto no puedo tumbarlo de alguna manera? Ok. Perdón. Tengo un banco de trabajo, ¿eh? Voy a ponerlo aquí. No. Voy a ponerlo aquí arriba. Esto es una cosa espantosa de... A ver. Armaduras. ¿Me puedo hacer armaduras? ¿De qué? Me pide tablones. Muebles. Una puerta. Un cofre. Recursos. Mira, puedo hacer tablones. Voy a hacer nueve tablones. ¿Y se hacen solo o tengo que hacerlos yo? ¿Cómo lo hago? Inserto un artículo válido en la ranura para poder repararlo o aprender su receta. ¿Cómo lo hago, tío? Vale. No sé cómo trabajar aquí. ¡Coño! ¿Qué pasa, loco? Qué susto. Fuera que anda. ¿Qué dices? Fuera. Es que no sé cómo hablar. No tengo ni idea. ¿Cómo puedo hacer esto? Deberías usar tu armaduría. Deberías usar tu armaduría para craftar. Para craftar. Porque es un sistema de crafteo activo en el juego. ¿Qué? Entonces, puedes simplemente smashar. Sí, exactamente. Y ahora puedes pegar. Presa el I. Presa el I. En el I. ¡Oh! Y ahora puedes seguir. Porque has quejado nueve itens. Así que tienes que repetirlas nueve veces. Comunicación abierta. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Espera. ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, hola. ¿Me escuchas muy bien? Oh. ¿Qué tal, hombre? Gracias por el consejo. No sé cómo jugar. Sí, eres bien. Sí, yo vine aquí para darles algunos consejos. Ah, gracias. Estoy en el interior del juego. Oh, es realmente bonito. ¿Te gusta? Ah, me gusta mucho. ¿De dónde estás? España. ¿Tú? ¿Es España? No, soy español. Soy uno de los desarrolladores del juego. ¿Sabes? Nice. Hello. Yeah, hola, hola. Es uno de los desarrolladores. ¿Te puede hablar español un poco? Yo entiendo más que puede hablar, pero yo entiendo. Ah, ¿entiendes el español? Sí. Qué curioso, qué guay. Qué genial. Muchas gracias por el consejo. Sí, nada. Estoy aprendiendo todavía, ¿eh? Porque hay cosas que todavía no domino. Soy nuevo en esta clase de juegos. Si tienes preguntas, te puedes decir en el chat, ¿ok? Ah, perfecto. Gracias. Ok, vale. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Ah, que es uno de los desarrolladores del juego. Ha venido aquí a echarme una mano. Entonces, tienes que crastear todo a mano, ¿sabes? Gente, mi inglés es muy pocho, ¿vale? O sea, yo entiendo y leo inglés perfectamente, pero cuando me toca hablarlo, me cago encima. Hay un cadáver, tenía que haberle preguntado por qué hay un cadáver allí. Igual se lo quería comer o algo. Vale, entonces me he hecho 90 tablones. ¿Y qué hago yo con 90 tablones? Arma, a distancia, pelea confusa. ¿Pelea confusa? Blindaje. Arma. No, arma no. ¿Me puedo hacer armaduras? Vale, puedo hacer armaduras. Crear. Entonces, con esto, haces así. Clank. Uh, esto va a tardar muchísimo, ¿no? Mira, y te lo pone aquí. Le das a la mesa de trabajo. ¿Qué he pillado? Botas de madera. Seguro grilletes. Vale, qué guay. Artesanía, wood planks. Esto requiere bastante. ¿Me pide 65 o 75? Vale, me pide 75, eso. Vale, voy a hacerme los guantes. Vale. Bien, bien, bien. Voy cogiendo forma. Pues me hace falta farmear un poquito más, ¿no? Vamos a farmear un poquito más, tú. Lo que... Quiero ir para allá, explorar. Pero igual me hace falta la armadura y un arma a distancia. Y algunas flechas. Eso estaría guapo, ¿eh? Pillarnos un arco. Sería lo suyo, ¿no? Hacernos un arco. Y unas flechitas. Voy a pillar este árbol. Porque flechas puedo hacerme. Mira, pum. ¿Cuántas me he hecho? Una. ¿Cuánto cuesta? Ok, va a ser 20. Me hago 20. No puedo desplazar esto. Esta barra de aquí no puedo desplazarla. Me hago 20 flechas. Ahora, luego me haré un arco. Me quiero terminar la armadura de madera. Vale, este juego es básicamente un Rast de enanos, chicos. Si tenéis experiencia con el Rast y esta clase de juego de Surbis, PvP y demás. Eso va a ser fácil. Yo no tengo ni puta idea de esta clase de juegos, ¿vale? Ni puta idea. Que no sabía ni hablar. Qué majo el desarrollador. Claro, me ha asustado. Me ha pegado un susto. Y dije, es el otro que ha resucitado y ha spawneado, ¿sabes? Me imagino que es el desarrollador que está yendo jugador por jugador. Para explicarle cosas y hacerte más amena su experiencia, ¿sabes? Si tienen dudas y demás. Qué guay eso. Eso está bastante bien. Vale. Tengo que craftear más tablones, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Puedo reparar. ¡Ah, puedo reparar! Luego lo reparo, ¿vale? Vamos a hacer tablones. ¿Cuántos puedo hacer? Lo máximo es 9, ¿no? ¿Puedo hacer más? No. Tienes que hacer uno, lo pillas, ¿sabes? Otro, lo recoges. Y así todo el rato. Ok. Lo único que espero que no me vengan a radear, porque esta clase de juegos... No sé si tienes algún tipo de protección inicial o algo así. Vale. Me voy a hacer el arco. ¿Qué me falta? Me falta cuerda. ¿Cómo puedes hacer la cuerda? Esto me falta piedra labrada, supongo. Esto es madera. Puedes golpear a los enemigos con esto. Blindaje. Esto es un escudo, ¿no? Un escudo decente. ¿Podemos ir a melee? ¿Vamos a melee el lugar con...? Me quería el arco, tío. Vale, escúchame. Haz la pechera. ¿Cómo hacemos cuerda? La cuerda me imagino que nos hace falta fibra, ¿no? Tendría que salir de aquí y farmear un poquito más lejos. Vale, tenemos armadura. Y me hace falta también el casco. El casco y esto. Esto puedo hacerlo. He preguntado por el chat cómo se hace la cuerda. Me han dicho que en el loom de Taylor Bench. O sea, la mesa de... El taller, el telar, supongo. Algo de esto, ¿no? Supongo que eso se hará en la mesa de trabajo. A ver. Muebles. Mesa pequeña. Pecho. Pecho por la cara. No tengo eso aquí. Banco de trabajo de madera de nivel 1. Pero, ¿cómo lo puedo mejorar, tío? ¿Esto qué es, por cierto? Esto es un cofre, ¿no? Los tesoros precios seguirán siendo... Vale. ¿Qué he hecho? Ah. Es un cofre, vale. Te puedes poner aquí debajo. Guay, ¿no? Por la cara, aquí debajo. Pero, ¿cómo... ¿Cómo crafteo eso, tío? Por aquí solo puedo hacer... Armas. Me puedo hacer un bastón, me puedo hacer un escudo, pero yo no veo cómo me puedo hacer la mesa esa. En el 6. No tengo ni puta idea, loco. Voy a averiguarlo. Vale. Creo... Que hay que subirlo de nivel. 450 tablones y 150 de piedra cortada. A farmear como putos cerdos, ¿no? Está guay esto de las zonas grabadas, ¿vale? Supongo que donde tengas la casa, dominas el territorio. Y si alguien farmea en tu región, pagas impuestos. Fíjate. Tax, menos 10, menos 10. O sea, parte de lo que estoy farmeando se lo tengo que dar al dueño de esta región. Eso está guay, tío. Eso es bastante guay. Vale, he farmeo bastante. Tengo mil y pico de piedra y dos mil y pico de madera. A ver si tengo lo que me pide el banco de trabajo. Espero que esto se pueda automatizar en el futuro, porque es un proceso muy lento, ¿eh? Fabricas de 10 en 10. Y mejorarme esto me vale 450. Yo creo que se podrá automatizar o mejorar la cantidad de cosas producidas. A ver, tengo todo, ¿vale? Tengo todo para mejorarlo. Nivel 10. Nivel incrementado. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo hacerme una cama, supongo que para curarme. Puedo tirar piedras. Recursos. Puedo hacer una ballesta. Tanet led. Esto es piel, o sea, cuero. Pero no me puedo hacer el taylor ese. Vale, voy a preguntar. Vale, estaba aquí. Artesanía. No vi esto, tío. No lo vi. Vale, tenemos... Banco de trabajo de cuero. Banco de trabajo de ingeniero. Tenemos una olla para cocinar. Tenemos un herrero. Aumentar de tamaño. Banco de trabajo a medida. No estés más desnudo. Útil para elaborar artículos hechos de ropa. Lingote de... Momento. Bolsa de dormir. Algodón. Vale, pero aquí me están viendo cosas que ni putísima idea, ¿eh? Banco de trabajo. Somos creativos ahora. Útil para elaborar artículos. Tierra cortada. Tuberías de hierro. Banco de trabajo de cuero. Lingotes de metal. Pero esto no me está resultando nada útil. Engranajes. Pero ¿cómo crafteo yo todas estas cosas? ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacerme un par de armas. ¿Qué me falta? Me falta el casco este. Vale, mira. Fíjate lo que te digo. Vamos a craftearnos. Más de estos. Voy a hacerme unas armas y voy a reventar cabezas. Para ver cómo es el PvP. O al menos el... Ahí va. El menos el PvE. ¿Vale? No veo una mierda. Se ha hecho de noche. A ver. Hostia, no veo nada, tío. Vale, pero mira. Voy fuerte, ¿eh? ¿Mi escudo? ¿Y mi escudo? Oye, me acabo de craftear un escudo. ¿Dónde está? Ah, no, que no lo he crafteado. Perdón. Soy gilipollas. Ahora. Igual tendría que poner algunas antorchas o algo así. Lo de la estructura en decadencia es porque hay que reparar. Vale, que nos hemos encontrado esta casita toda reventada. Vale, me lo puedo equipar. ¿Por qué? Porque se equipa aquí como si fuese un arma, tío. Ah, vale. Tengo espada y escudo. Pum, pum. O sea, espada y escudo. Tengo como una masa. Lo que estaría guay hacer es una cama, ¿no? Por cierto, ¿esto qué es? Horno. ¿Gordo? Supongo que es grasa. Lingotes. Claro, los lingotes los haces en el horno. Pero la tubería y si quieres el banco de trabajo, medidas. Supongo que es el tailor, ¿no? Artículos hechos de ropa. Lingotes, engranajes. Antorcha colocable. Me falta grasa y lingotes de metal. 25 lingotes. Algodón, 200. ¿Cuánto pide la cama que se pueda hacer aquí? Cotón, no sé qué es. Algodón. Es que no puedo hacer nada de lo que tengo aquí, tío. Me gustaría hacer algo para poder curarme. Porque antes fui a una cosa de estas. De goblins. Y me partieron la puta cara. Mira, ahí hay goblins, creo. Y allí también. Así que ir de noche es una locura, ¿no? Hostia, se ve mejor en el OBS que aquí. Lo veo mejor en el OBS con más brillo que aquí. ¿Podemos hacer una cosa? Opciones, gráficos. ¿Puedo subir el brillo? ¿Para que lo veáis mejor? No. Habría que poner algún tipo de filtro o algo. Es bonita la noche, ¿eh? Mira la luna cómo se mueve. Ey, no está mal, ¿no? El cambio de día y noche y tal. Vale, con esto simplemente crafteas tu tal. Para bloquear. Me gustaría que se haga de día. Porque ir a pelear de noche es una locura. Y tampoco sé cómo curarme. A ver, ¿podemos cazar a algún animal? Hay por allí ciervos y lobos. Igual me matan porque no tengo nada de vida. Voy a morir fijo. Y no sé cómo curarme. Supongo que te curarás en la cama o algo de eso. Pero es claro, si no puedo recoger nada. No puedo hacer rorros. Ni puedo hacer el tailor ese. Estoy más perdido, loco. Yo que en esta clase de juego estoy perdidísimo. Por aquí había animales, ¿eh? A ver si les veis. A ver, si no podemos esperar a que se haga de día. Ya está, pero... Vale, por este lado había animales. Así que, si voy muy pegado, me atacan los goblins. ¿Puedo nadar? Sí, se puede nadar. Pero no hay sonido de agua ni de nada. ¿Ves? Por allí hay animales. Aquí hay un lobo, no sé qué. Voy a esperar a que se haga de día, ¿eh? Amaneciendo, que no es poco. A ver. ¿Se está ocultando por allí? Supongo que saldrá por allá, ¿no? Vale, yo quiero pelear con algún animal. Me matarán, porque estoy a nada de vida. La vida no se regenera con el tiempo. Me imagino que tendrás que dormir o meterte algún ungüento o algo así. Esto es un cadáver. Esto es un lobo. Por aquí había un ciervo antes. No sé si estará todavía. Pero a ver, entiendo que... Vale, entiendo que el ciervo... Mira, el ciervo está aquí, creo. Creo que es este animal de aquí. O sea, es un lobo también. Tiene pinta de lobo, ¿eh? Eso es una araña. Yo pensé que era como una especie de arbusto y es una araña. Lo he escuchado, ¿eh? ¿Viene por mí? No. Mira, ahí hay un ciervo, dos ciervos y un lobo. O sea, no hay ningún tipo de... ¿Ese lobo está muerto? ¿Está muy muerto o qué? Me muero. Cúbrete. ¿Para qué vale el escudo? O sea, tengo el escudo levantado y me sigue pegando. Reaparece en la playa. A ver. Hostia, y lo he perdido todo, ¿no? ¿Dónde cuyo estoy ahora? Uf, es que hay muchas cosas que están muy verdes. ¿Ve? ¿Qué es esto? Hay muchas cosas que están muy verdes. El combate parece lamentable. Lo siento decirlo así, ¿vale? Pero vamos, llevo una hora grabando esto entre cortes. Farmeando materiales para hacerme todo y me acaba de one-shotear un lobo. O sea, he puesto el escudo y el lobo me ha pegado tres al paso y me muerto igual. Y claro, he perdido todo el loot que tenía, ¿no? Me imagino que si llego al mismo sitio puedo lootear mi cadáver y recuperar mis cosas, pero... Y hay alguien allí farmeando, ¿no? Estas torres, tío. Es una casita, ¿no? Se está haciendo una casita allí. Está bonita la torre del mago esta. Voy a entrar a ver qué es. ¿Esto qué es? ¿Viaje rápido? Ni idea. Ah, son goblins. Hostias. Se bugué. Buenas tardes. No puedo quitear. Soy demasiado lento. Y ahora, ¿dónde coño estoy? Atentos a la sombra. Atentos a la sombra. No tengo cabeza. No tengo cabeza, tío. ¿Qué es este juego? Le falta mucho trabajo a este juego, ¿eh? ¿Aquí hay viviendo alguien? ¿Aquí hay alguien viviendo? No lo pare... Uh, pero bueno, aquí hay de todo. Bueno, de todo tampoco. ¿Qué es esto? Banco de trabajo de madera de nivel 2. Banco de trabajo de madera de nivel 1. Y una pequeña construcción aquí. ¿Qué es esto? Un champiñón. Esto no lo había visto yo antes. ¿Te lo puedes comer? ¿Te lo puedes comer? Ah, ¿esto qué? ¿Esto es el horno? Hostia. Mira, con lingotes. Hostia, qué guapo, ¿no? Los cofresillos no hay nada. ¿Y en este? Mira. Otro banco de estos. En fin. Ay, yo creo que esto lo han preparado para cuando spawneas aquí, porque mueres, tengas ya cosillas preparadas y no tengas que volver a hacerlo todo. Porque si no, menudo lío, ¿no? Tener que volver a hacer todo una y otra y otra y otra vez. Allá de una casa. Pero bueno, gente, lo voy a dejar por aquí. No soy fan de esta clase de juegos. Para nada. Pero para nada, ¿eh? No me gusta mucho RAS. Bueno, no me gusta mucho RAS, ni me gustan esta clase de juegos, ni nada. Este juego está lindo, porque decir lo contrario, es injusto. Pero es cierto que está muy verde, ¿vale? Está muy, muy verde. Hay muchas cosas que pulir todavía. Haber sacado la demo en este estado puede que rechace más a los jugadores que atraerlos. Pero, oye, si os ha gustado, os ha llamado la atención, seguidlo. Más que sea. Igual en un futuro, igual en un año, este juego es la hostia, ¿vale? Con un año más de trabajo o algo así, el juego quizá prometa bastante. Así que nada, recuerda a un vídeo patrocinado, tienes enlace abajo y poco más. Suscríbete, deja tu like, esas cosillas, haz lo que quieras. Chao. Gracias. 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 Gracias.